¿Y tú la sientes, especialmente esta presión? ¿Sientes que, dependiendo de lo que ocurra mañana, puede estar en juego tu futuro, que mañana hay más que tres puntos en juego? Mi futuro es un espectáculo. ¿Y tú la sientes, especialmente esta presión? ¿Sientes que, dependiendo de lo que ocurra mañana, puede estar en juego tu futuro, que mañana hay más que tres puntos en juego? Mi futuro es un espectáculo. Chao.